Bomberos de Linares activó la alerta pública de emergencia alrededor de las 23.30 horas de anoche por la declaración de un incendio de una casa habitación en Población Los Andes. Al llegar al lugar, los voluntarios se encontraron con un siniestro de libre combustión que terminó por provocar pérdidas en un 80% del inmueble. Una persona en consecuencia lesionada, tenemos un incendio estructural en una casa habitación de material mixto, primer piso de concreto, segundo de material ligero, el fuego se propaga rápidamente desde el primer piso por la caja de escala al segundo piso, afectando a la vivienda por completo, tiene un 80% de afectación, hay dos perritos que estarían calcinados al interior, tenemos una persona con quemadura, aparentemente él estaba realizando labores de encendido en una estufa de combustión lenta con combustible, el cual se le inflama, se quema la cara, se quema la extremidad de inferiores y el incendio se propaga rápidamente por la casa habitación. Bomberos confirmó que el origen del incendio estuvo en la mala manipulación de una estufa a combustión lenta, uno de los dos ocupantes del inmueble resultó afectado por quemaduras menores. El propietario manifestó el estar encendiendo la estufa con un combustible, el cual se le inflama y por eso también se le producen las quemaduras y el fuego se propaga rápidamente hacia el segundo piso y hacia toda la estructura. Desplazarse hacia acá bastante trecho, bastante largo para poder llegar al incendio, afortunadamente lo logramos controlar, pero como te digo la casa tiene bastante daño estructural. Sería el departamento social municipal el cual canalizaría la ayuda social para los dos ocupantes de la casa que resultaron damnificados.